Dos palabras me vienen a la cabeza, encuentro y privilegio. Encuentro porque la exposición está llena de fotografías que a todos los niveles, a cualquier persona del público que venga y se detenga, conectará con algo personal o de la historia que conoce de la ciudad o de su entorno. Y luego la palabra privilegio es porque estamos viendo fotografías y originales que están cargados de historia, no solamente de historia por el contenido, sino de la historia del mundo de la fotografía. Tenemos imágenes de 140 años y que no siempre están a disposición del público y es realmente un privilegio poder ver estas imágenes de primera mano. Así que yo animo a todo el mundo que venga y contemple con tranquilidad el contenido de las imágenes, la historia de la fotografía y la conexión con su propia historia personal.